Bueno, ahora aquí estamos viendo otra revista, pero yo le diría más semi-retro, aunque tal vez sí ya sea retro porque es del 2005, septiembre del 2005, y al día de hoy ya son 15 años, así que yo creo que sí es retro. Y ahí acaba dentro de lo que es retro, es un EGM en español, Electronic Game Monthly. Esta serie de revistas realmente en su mayoría era una traducción de la revista americana, pero sí tenía su editorial de México, o era de Latinoamérica, no me acuerdo si era exclusivamente de México o era para toda Latinoamérica, pero era muy poco el contenido, en su mayoría se trataba de una traducción de la revista americana. Y pues vamos a traer la portada de Soul Calibur 3, a ver qué más hay, porque en aquel entonces pues todavía estaba el primer Xbox. Veamos qué me da, anuncios, editorial. Voy a comentar obviamente lo que sea interesante, pues para no alargar tanto el video. En aquel entonces cuando estaban esas líneas calientillas. Vamos a ver, cartas, floritos. Egeme en tu celular. Bueno, eso sí, en ese entonces era algo muy, muy novedoso. Qué curioso, ¿no? Porque esto, esta imagen me recuerda a la primera revista de Club Nintendo. Y no sé si era exactamente el mismo dibujo o lo parodiaron o qué onda. Bueno, obviamente sí lo parodiaron porque pues no están los tanquecitos y eso. Pero sí como que lo parodiaron por ahí. Fábrica de secuelas. Al menos, como les dije, era una traducción de la revista americana. Pero miren, al menos se te dan la molestia de hacer ahí imágenes muy, muy ilustrativas. Me imagino que aquí hablan más que nada de esos juegos que se acaban de versiones de cada rato. Egeme internacional. Ah, este juego, el Namco por Capcom, este, nunca llegó aquí. Está bien, bien, este, bien chidito, bien padre. Los que llegaron después, que eran prácticamente como que una especie de secuelas, fueron los Project Exxon, este, para 3DS, sí, para 3DS. Pero como que sí varían ahí los personajes. Era puro fanservice, básicamente. Vamos a ver... Don Shihiro Miyamoto, ¿por qué es tan feliz? Pues eso fue como que una entrevista que le hicieron en aquel entonces y... Por lo que hemos vivido, hemos visto, yo creo que sigue igual de feliz. Se me imagino que las clásicas historias de cómo inventó sus personajes, de que andaba en el bosque y le inventó a Link. Y yo creo que todas esas, prácticamente todo el mundo se las sabe. Vamos a ver qué más hay. Metal Gear Solid... Metal Gear Solid 4, creo que lo dije bastante mal, pero bueno. De los primeros títulos de PlayStation 3, secciones de lo más hundido. Anuncio, y me digo, ¿qué es este anuncio? Axel Dry, sabrá Dios que sí. Ah, pues era algo del desodorante este. Este... Este... Tom Cascos Raycons... Me acuerdo que de este nomás me interesó uno, este, de Play 2, porque... Y de hecho no sé si sea este, si es este, porque estaban en México. O sea, sucedía este en la ciudad de México. Digo, no vivo ahí, pero le he visitado, este... Bueno, ya ahorita bastantitas veces. Este, en aquel entonces le había visitado una o dos veces, más o menos. Y pues como que era interesante un videojuego que estuviera localizado en un lugar en el que tú conocías. El Twilight Princess. Ese juego como que siendo que a muchos no les gustó, pero a mí sí me gustó. Ah, mira, todavía tengo mi cupón si me quieres suscribir. Veamos qué más... ¿Qué más hay? Nintendogs. ¿Cómo olvidar Nintendogs y la fiebre por los perritos virtuales? Era como que una especie de evolución de los... Tamagotchi, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hembra en línea? Ay, qué sé. A lo mejor estaban comentando los primeros juegos que se jugaban en línea del... Del PlayStation 2. De hecho, en el PlayStation 2, únicamente jugué el Metal Gear 3 Substance, algo así. Era uno que venían dos discos y un disco era para jugar online. Este sí me tocó jugarlo un par de meses. Drown's Quest 8. Hace poco jugué el Drown's Quest Heroes. Me acuerdo que salía esta unilla y me acuerdo cómo se llama. La verdad no conozco muchos personajes de Drown's Quest. Y los conocí gracias a ese juego. Siguiente generación, ándale. Es curioso cuando llegamos muchas generaciones adelante y cosas como esas de los cambios de botones. Pues básicamente nunca pasó. Sí hay unos controles que lo hicieron y creo que son más recientes. Los controles pro, no sé cómo dicen, de Xbox o Elite, algo por ahí. Pero pues nunca se convirtió en un estándar y aparte están carísimos. Los bis. Hablando de música. A ver, dice celebridad, videojugadora. Ah, pues me imagino que simplemente eran artistas, actores famosos que son o eran fanáticos de los videojuegos. King Kong. ¿Qué demonios es esta cosa? El Gizmodo. Yo siempre lo escuché mucho. Este, y nomás una vez me acuerdo en un evento de electrónica que hubo en la ciudad donde vivo. Este, y llegué a verlo ahí. Este, era algo, era una curiosidad. Era como que de los primeros Cat Kits como tal. Y no, me acuerdo que había uno que otros juguillos, pero también hacían más cosas, este, como que tenía calendario y cosas así. Estaba muy extraño. Era como que de esas ideas que no pegaron en su tiempo, pero ahora es el estándar para muchas cosas. Anime, ah no, ánimo, ánimo. Dragon Ball Z, Budokai Tenkache y One Piece Grand Battle. Este me acuerdo que era como que tipo Smash, y de hecho creo que es el que llegó aquí, no me acuerdo. Este, bueno, los Budokai Tenkache, pues sí. De Dragon Ball todo llegó aquí. Es raro lo que no llegue de Dragon Ball. Smash Bell, ay, no me acordaba de ese, de ese anime. Inuyacha. A ver, era el de, es que salió uno de peleas. Creo que sí hice este. Estaba chidito, digo, para, este, la época donde, bueno, de hecho incluso actualmente la mayoría de los juegos de anime son arenas, son muy simplones y. Al menos este hizo un intento por ser un poquito más tipo Street Fighter o algo por el estilo. ¿Qué es esto? Al NJ. Este celular de Nokia que trató de hacerlo con sola, pero fue todo un desastre. De hecho a ver si luego hacemos un, un video dedicado al NJ porque hay mucho, mucho que hablar de él. Y no son cosas buenas. Pero bueno. Este, ¿qué es esto? Los 10 juegos de nombre más ridículo. Así como que esos. Estos son como que los tops. Este, de antes pero impresos. O sea, ya ven que ahora hay muchos videos sobre tops. Bueno, aquí es la versión impresa en aquel entonces donde no existía YouTube siquiera. O no, ya existe. No, creo que todavía no existe en YouTube. O estaba empezando. No, no recuerdo. Este, punto de la venta. Rumoreando. Rumores de aquel entonces. Soulcalibur. Sí, Soulcalibur, ¿no? Sí, Soulcalibur 3. Soulcalibur. Los he jugado, pero este. Nunca me he, me he clavado mucho. Soy más de, como que dejos de peleas, pero. 2D. O tipo 2D. ¿Qué es esto? El suave. Ah no, sigue siendo el Soulcalibur todavía. Ni los esperas. Más en la carta. Me acuerdo que ese fue muy mencionado. O tuvo como que su época de fama y gloria. Este. Yo no los llegué a jugar. Porque me acuerdo que estaban bien padres las ilustraciones del juego. Y yo creo que. En gran parte. Las ilustraciones fue lo que hizo que el juego fuera así como que. Veseado. A ver. Digital Devil's Saga. Que es. Creo que es. El intercesor de persona. Corréjame si me equivoco. Final Strike. Fatal Frame 3. Shadow of the Colossus. Un gran. Gran juegazo. Guitar Hero. Cuando estaba de moda. Que simplemente. Desapareció. Se parece que la tierra se lo. Se lo trabo. Eh. Más jueguitos. Anuncio semi porno. Uh. Semi no por. Espero que no me guarden el video. Ups. Que más bien aquí. Increíble Hulk. Obviamente. Si la película fue mala. No quieren saber cómo fue el videojuego. Igual el Fantastic Four. Bueno. Aunque creo que. Esa. Pues fue basada en la. No. De hecho. Esto. Creo que. Este. Eh. Los cuatro fantásticos. Eh. Ni siquiera. Fue basado en película. Creo que era un juego así. Así como tal. ¿Qué me viene? Ah. Full Metal Alchemist 2. Este juego lo tenía. Este. En. En PlayStation 2. De hecho. Me acuerdo. Curiosamente. Me acuerdo que lo compré en Laredo. Y. No me pregunten. Ni por qué. Ni cómo. Pero luego. Mi ahora esposa. En aquel entonces novia. Lo jugó primero que yo. Porque le había prestado el PlayStation 2. No me acuerdo por qué jugó. Creo que por Kingdom Hearts. Y dejé el juego. De juego ahí. Malamente. Y lo empezó a jugar. Y ya no me lo devolvió. Hasta que se lo acabó. Pero bueno. Este. Sonic Games Collection. Como ven. Las colecciones. Siempre las hacen. Cada que pueden. Para sacar más dinero. Y que más bien. Advanced War. Pac-Man. Bueno. Los Pac-Man ya. Como que. X. ¿No? Dead Junior. Me acuerdo que este jueguillo. Fue así como que muy. Este. Mencionado. Este. En la época. Pero. Pues más fue una época. De. Yo creo que de meses. Este. Que más bien. Que nos importa. Así como que. Chismes. Desde aquel entonces. En Jage. Por partida triple. Les digo. Tenemos que hacer un juego. Dedicado al. Enteramente. Un juego. Claro. Ahora somos desarrolladores. Un video. Dedicado enteramente. A este. Al NJage. Viejas revisiones. Así como que. Para que sepas que tan bueno. O está o malo eran los juegos. De nerds. Pues era como que una especie de excepción. ¿Qué más hay aquí? Larga senda. La pelea callejera. Es como que. Más o menos. Cómo empezó el género de peleas. De hecho. Tengo que investigar esto. Porque. Este. Como muchos sabrán. En los. Este. Años. En noventas. Capcom fue así. El rey indiscutible. Bueno. Casi indiscutible. Del género de peleas. Porque luego llegó SNK. Y como que se estuvo muy al. Tú por tú. Yo creo que actualmente. Los que más hacen juegos de peleas. Es este. Arc System Works. Pues los de Wilt and Giga. Dragon Ball FighterZ. Black Blue. Etcétera. Pero creo que el primer juego. De peleas. Este. Como tal. Creo que es. Este Karate. El que se llama Karate. Lo hizo. Una compañía. Que se llamaba. Technos. Y la mayoría. De. O no estoy seguro. Si toda la compañía. Se convirtió en Arc System Works. Este. Más delante. O sea que técnicamente. Arc System Works. Hizo los primeros juegos de pelea. Pero bueno. Eso ya lo haré. En otro video. Ya que investigue bien. Porque si no. Ahorita les puedo echar mentiras. Pero si. Este. Creo que Technos. Este. Es. Arc System. O era. O me han dicho. Como decirlo. Arc System Works. Antes era Technos. Prácticamente. Pero no se como se dio esa. Esa conversión. Y en que punto. Así que mejor. Luego lo hago un video. O lo menciono. Unos datos curiosos. Por ahí. Este. Quien sabe que sea esto. Anuncios. Muchos anuncios. Y más anuncios. Y pues bueno. Es todo. Nos vemos en otro video. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Pero sobre todo. Compartan. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.